Unidad 561, criterio de semejanza, contenido 6, demostración de la semejanza de triángulos utilizando el criterio ángulo-ángulo, este está en la página 101 del libro de texto vamos a demostrar que este triángulo es semejante a este otro sabiendo que el segmento AD, que este segmento AD es paralelo con el segmento BC entonces, sabiendo esto, que son paralelas, vamos a demostrar que los triángulos son semejantes utilizando el criterio ángulo-ángulo, es decir, vamos a demostrar que dos de los ángulos de este tienen la misma medida con dos ángulos de este otro triángulo ok, entonces necesitamos recordar lo siguiente es decir, tengo dos rectas paralelas y tengo una transversal paralela significa que nunca van a unirse y la transversal significa que corta las dos paralelas en puntos diferentes entonces, si yo tengo dos paralelas y una transversal los ángulos internos-alternos estos son internos porque están dentro de la paralela y son alternos porque están uno a un lado y el otro al otro lado entonces los ángulos-alternos-internos tienen la misma medida es decir, el ángulo de aquí mide igual con este el ángulo de aquí mide igual con el ángulo de aquí porque son alternos-internos ¿de acuerdo? entonces, necesitamos recordar esto además, necesitamos recordar que dos ángulos opuestos por el vértice también tienen la misma medida es decir, que este ángulo tiene la misma medida con este por ser opuesto del vértice este es el vértice opuesto, están así frente a frente teniendo esto, vamos a demostrar entonces, vamos a escribir los pasos y la justificación imaginémonos que estas dos paralelas son estas dos por eso prolongué con puntos punteados y la transversal sería esta, el segmento AC entonces, entre las dos paralelas estos ángulos se llaman ángulos internos ok, significa que yo tengo este ángulo A con este ángulo C serían alternos, ¿verdad? porque está uno a un lado y el otro al otro lado y son internos porque están dentro de la paralela y por ser ángulos internos-alternos-internos tienen la misma medida entonces, es lo que vamos a escribir el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo en C por ser alternos internos ¿de acuerdo? ok como segundo punto vemos que ambos triángulos tienen un vértice en común este punto este punto E le pertenece tanto a este triángulo como también a este otro y se forman ángulos vean bien y estos ángulos son opuestos por el vértice al ser opuestos por el vértice tienen la misma medida entonces el ángulo E como es el mismo para ambos triángulos vamos a diferenciarlos así que el ángulo A E D es decir el vértice donde corresponde el ángulo va en medio de las otras dos letras entonces aquí esta letra indica el ángulo al que me estoy refiriendo tiene la misma medida con el ángulo B E C lo escribo así porque con esto me estoy indicando que es el ángulo que corresponde a este triángulo y esta otra escritura me indica a mí que es el ángulo para este otro triángulo siempre que deje verdad la letra del ángulo entre medio de las otras dos letras entonces esto es por ser opuesto por el vértice como tercer paso en conclusión tenemos fíjense bien ya que dos ángulos de este tienen la misma medida con dos ángulos de aquí los mismos ángulos entonces podemos decir que el triángulo A E D es semejante con el triángulo B E C por el criterio ángulo ángulo ¿de acuerdo? que ambos tienen dos ángulos de la misma medida y listo tenemos demostrado entonces que los triángulos son semejantes aplicando el criterio de semejanza ángulo ángulo que ustedes resuelvan la ejercitación de la página 101 de la página 101 ¡Gracias!